¿Nos adviertes Alejandro? Bien. Muy buenas noches, buenas tardes en este día viernes 21 de enero. Muy bienvenidos y bienvenidas a la Escuela de Verano Senda que finaliza hoy día. Tenemos aquí al economista Hugo Facio, director y fundador de Senda, que nos va a hablar hoy día para cerrar esta escuela. De la economía de Chile y el mundo, su balance 2021 y proyecciones 2022 en el contexto de nuestra escuela que hemos llamado reformas necesarias. Hoy día además en la mañana hemos conocido los nombramientos del gabinete, el primer gabinete del gobierno de Gabriel Boric. Será también tema de la conversación. Hemos tenido una semana de escuela sobre reformas necesarias. Hemos hablado en la primera sesión del sistema de pensiones. Luego hemos hablado del modelo de desarrollo, la economía chilena en la encrucijada con Gabriel Palma, la primera sesión con Manuel Riesco. Después hablamos de educación pública, problemas pendientes en educación pública con Andrea Encalada. Y ayer hablamos de la principal reforma necesaria, la renacionalización del cobre, el litio, el agua y los bienes públicos estratégicos. Hoy día entonces vamos a terminar esta semana de conversaciones con nuestro querido director Hugo Facio para ver el panorama de la economía en pandemia en Chile y el mundo. Ahora te escuchamos. Uno intento, como decía Roxana, es tratar de entregar elementos para un balance del 2021, hacer un balance completo imposible, elementos básicos para hacer el balance, teniendo en cuenta que los últimos datos no han salido. El IMAX de diciembre se pueden publicar el IMAX de noviembre. O sea, tenemos datos hasta solo el IMAX de noviembre. Entonces, tratar de hacer este balance del 2021 y tratar de proyectar algunas cosas para este año que está en curso. Ahora, estos son dos años de pandemia. El 2001 fue el segundo año de la pandemia, después de la recesión sincrónica global del 2020, que partió por la recesión china, pero después fue una recesión global sincrónica prácticamente en la gran mayor parte del mundo. Y este año 2021 fue, en general, un año de recuperación de la crisis, con crecimientos o con recuperaciones. En el caso de Chile, un crecimiento muy alto, como podemos ver. Pero ahora, el 2021 fue un año siempre de pandemia. O sea, el ciclo económico ha sido influido por la pandemia. Y el de este 2022, que parecía que iba a ser más tenue desde el punto de vista de la pandemia, ha aparecido este nuevo variante, el Omicron, que ha causado contagios masivos muy gigantes en diferentes partes del mundo y que también comienza a producirse en Chile. Mirado de esa medida, este podría ser el capítulo del libro que presentamos hace algunos días atrás. Podría ser el capítulo siguiente, cuando hablamos del Chile y el mundo en tiempo de pandemia, su impacto económico. Por eso, quiero primero empezar a hablar precisamente de la pandemia, para colocar eso como que se tenga presente en el conjunto del análisis que hace. Pero vinculándolo fundamentalmente al tema de la desigualdad, o sea, cómo la pandemia creció, perdón, cómo la desigualdad creció en este periodo de la pandemia. Con cifras que son realmente bastante impresionantes. A nivel global, también en Chile, debe tenerse en cuenta que la variante Omicron pasó a tener efectos negativos en el crecimiento económico, agregando una nueva causal a las reducciones originales a las medidas de políticas públicas para enfrentar la pandemia. Dado los impactos negativos, en este caso, en las planillas de trabajadores en muchas empresas, debido a la magnitud alcanzada de contagios en algunos países y sectores. Fenómenos parciales de este tipo también se dan en Chile, particularmente por el transporte marítimo. Comenzó a manifestarse con esta característica en Estados Unidos y Europa, donde adquirió mucha fuerza. Pero ya se extendió prácticamente por todos los continentes. Es una de las razones que llevaron a la directora del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva, Georgieva, me van a corregir que se pronuncia bien, a adelantar que durante enero reduciría las expectativas de crecimiento de la economía en dos mil veintiuno, esto cuando presenten el panorama económico mundial que presenta habitualmente el Fondo Monetario Internacional, y sus proyecciones para el año dos mil dos. Ahora, antes de ayer, en una mesa redonda organizada por Financial Times, Cristalina Georgieva señaló que la economía mundial sufrirá pérdidas entre la situación actual y dos mil catorce, perdón, y dos mil veinticuatro, de doce mil quinientos billones de dólares. Y vamos a revisar, dijo esta cifra, al alza por el impacto de los micrófonos. Recordó que al finalizar el año dos mil veintiuno, ochenta y seis países no habían alcanzado el objetivo mínimo de tener a un cuarenta por ciento de la población vacunada. Esta divergencia peligrosa entre los países ricos y los pobres, agregó, tendrá consecuencias para estos últimos estados por el aumento de la pobreza, pero también para la seguridad social. Esta pandemia, señaló también ante ayer el director general de la Organización Mundial de la Salud, está lejos de terminar y con el increíble crecimiento del Omicron a nivel mundial, es probable que surjan nuevas variantes. Omicron puede ser menos grave, por supuesto, pero la narrativa, que es una enfermedad leve, es engañosa, perjudica la respuesta general y cuesta vida. No se equivoquen, Omicron está causando hospitalizaciones y muertes, e incluso los casos menos graves están inundando las instalaciones de salud. La semana pasada, los contagios mundiales aumentaron un veinte por ciento con relación a la semana anterior, con dieciocho millones de nuevos contagios. Dieciocho millones. El crecimiento es especialmente notorio en la zona, en la zona con menor vacunación. África, Nigeria, ha inmunizado apenas a un dos coma treinta y siete por ciento de su población. La variante claramente en enero aumentó también exponencialmente los casos de contagios en el país, en Chile, constituyendo la mayor involución desde el fin del estado de recepción el treinta de septiembre. Ello produjo retrocesos en el país, en el plan paso a paso, lo que afectó de inmediato los aforos de algunas actividades. Ayer, la ministra de salud sorrogante, María Teresa Valenzuela, manifestó que al producirse doce mil contagios en un día, constituía una cifra alarmante, la más alta registrada en Chile durante la pandemia. Esto añadió, nos mantiene en una situación muy compleja. La trazabilidad enfocada en cada uno de los contagios que deja la gran cantidad de casos confirmada, hoy no es sostenible en ningún sistema de salud del mundo. Claramente, es una trazabilidad que se hace insostenible, más aún considerando que la variable Omicron va en aumento y se presenta con un proceso de incubación inferior a tres días. No existe duda que su magnitud, como lo demuestra la experiencia internacional, en países que iniciaron esta ola debe repercutir en la actividad económica chilena. La región del país más golpeada estará para acá. Como tasa de incidencia, señaló el Ceremi de Salud, Manuel Fernández, en catorce días tenemos dos mil casos por cada cien mil habitantes, lo que es una brutalidad si consideramos que el resto del país está en el orden de los trescientos casos. Oxford publicó el día martes de esta semana su informe Las desigualdades matan, que entrega cifras impactantes del crecimiento de la desigualdad durante la pandemia. Nos preocupa, manifestó su director regional para América Latina, Simón Tisejul, la pobreza porque aumenta las vulnerabilidades y tienen cara a los más afectados, son afrodescendientes, indígenas, campesinos, mujeres. Pero lo que más lamentamos es la brecha cada vez más amplia entre los que no tienen casi nada y los que ya no saben qué hacer con tanto. Oxford mostró que durante los primeros dos años del COVID-19, 160 millones de personas fueron empujadas a la pobreza y dijo que el 90% de la población vio como su economía se deterioraba. El creador de Amazon, Jeff Bezos, el cofundador de Paypal, Elon Musk, el creador de Facebook, hoy Meta, Mark Zuckerberg, entre otros, vienen multiplicando en cambio los ceros de su cuenta bancaria. Los múltiples millonarios expresó también Gabriela Viger, anterior a una pandemia de lujo, que es la encargada internacional de Oxford. Los bancos centrales han inyectado miles de millones de dólares, pero una gran parte ha acabado los bolsillos de los más ricos. La queja, la queja, lo que falta es voluntad, dijo, añadió, e imaginación para liberarnos del asfixiante modelo neoliberal que nos ha llevado al punto que estamos. Bueno, ese es el cuadro de la pandemia que tiene que estar presente en todos los análisis que hagamos. bueno, nuestra escuela, la escuela que cerramos hoy, en cuanto a análisis económico, tuvo la oportunidad de escuchar el profundo análisis de Gabriel Palma mostrando la encrucijada como la calificó en que se encuentra la economía chilena entre un modelo ya agotado que de paso hay que señalar que Piñera buscó aprovechar hasta el final una licitación destinada a entregar capitales privados derechos para la exploración y explotación del litio y otro sector y otro modelo que le cuesta partir. En este momento estamos a menos de dos meses el gobierno de Gabriel Weiss que se espera puede avanzar en producir transformaciones estructurales que el país requiere y se avance en dar satisfacción a las demandas sociales fundamentales existentes. Esta mañana se dio a conocer el gabinete ministerial que debiera ir resolviendo la encrucijada dibujada por Gabriel Palma y esperamos avance en esa dirección. Su composición tiene varios rasgos a destacar entre ellos que genera una base de acción política más amplia para el gobierno con la incorporación de ministros socialistas y otras fuerzas políticas que apoyaron la candidatura de la NAPOA. El porcentaje mayoritario de mujeres y jóvenes y la nominación de varios independientes. Se produce una gran incógnita con la designación de Mario Marcel en el fundamental Ministerio de Hacienda. Yo solo quiero mencionar hechos de estos días no hacer historia de la historia de Mario Marcel pero de los hechos de estos días destacar el amplio apoyo por su designación de parte de sectores empresariales de las grandes cadenas periodísticas la segunda diaria de los Edwards hoy día lo presenta como garantía para los mercados lo mismo señaló el presidente de la sociedad nacional de minería Diego Hernández será bien recibida por los mercados dijo y agentes económicos por la afirmación del ex ministro de Hacienda de Piñera Ignacio Viones que Marcel constituye una garantía la gran pregunta que queda planteado es si con Marcel se podrá dejar de hacer más de lo mismo el nuevo gobierno como señaló Gabriel Boric en la mañana expresó la decisión más plena de apoyo a la convención constitucional que es un proceso muy trascendente para el país y donde se debe seguir reforzando los los canales de participación ciudadana en los temas trascendentes ahora entramos entonces al tema directo de nuestra temática esto del balance 2001 super las perspectivas para el domingo el índice mensual de actividad económica IMASEC de noviembre nos permite hacer un balance preliminar de la actividad económica del 2021 el indicador registró un incremento en 12 meses de 14,3% el octavo mes consecutivo con cifras de dos dígitos en el lapso del año del cual ya se cuenta con datos oficiales es decir hasta noviembre el promedio mensual fue de 12,3% se trata de un incremento elevado uno de los más altos a nivel global aunque fue lentamente descendiendo su incremento anotado el incremento anotado en junio cuando lo hacía en un 20% en términos desestacionalizados comparado con el mes anterior el crecimiento de noviembre fue solo de un 0,3% el más reducido en todo el año quedando así más claro el proceso de desaceleración experimentando únicamente el sector servicio una cifra positiva de todos los sectores el único de cifras positivas fue servicio que creció 1,9% la industria descendió ese mismo porcentaje pero descendió la minería descendió en 0,9% y el comercio al 0,8% y el resto de los bienes donde es muy importante la construcción también descendió un 0,5% todos los componentes del IMASEC detalló el Banco Central crecieron respecto al mismo periodo del año anterior destacando la construcción y las actividades de servicios y en menor medida el comercio este resultado se explica dejó el Banco Central en parte por la mayor apertura de la economía las medidas de apoyo a los hogares y los retiros parciales de los fondos previsionales lo que ocurrió hoy destacó por su parte el Ministro de Hacienda Rodrigo Cerda es que los servicios se mantienen en forma importante los servicios detalló son algo que nos preocupaba hace algunos meses porque veíamos que el comercio incluso las industrias se reactivaban y los servicios quedaban atrás el comercio aumentó en noviembre un 18,7% la cifra alta pero ya no son los porcentajes entre 44% y 50% el trimestre de mayo julio y la producción de bienes que había crecido a 13,6% en junio aumentó en noviembre solo 3,3% en ello incidió la construcción mientras la industria manufacturera lo hizo 5,5% la minería descendió 0,3% y la industria aumentó un 5,2% la Comisión Nacional de Productividad en un año de alto crecimiento cuando aún no se recuperó plenamente el empleo advirtió que sus cifras de productividad total de factores deben ser consideradas con cautela dado que la metodología empleada no logra capturar eventos extraordinarios con el masivo incremento de la liquidez en la economía aunque la mayor digitalización de la actividad logró elevar los niveles de actividad de productividad entregó al mismo tiempo un análisis de los recursos fiscales destinados como apoyo a la población durante la pandemia el ingreso familiar de emergencia constituyó señaló cerca del 70% del gasto total con este propósito teniendo un costo total de 25.000 millones de dólares ratificando lo constantemente criticado que durante 2020 este ingreso familiar de emergencia fue absolutamente insuficiente en el segundo trimestre de 2021 habría alcanzado dijo a compensar la totalidad de la pérdida en ingresos disponibles subiendo al finalizar el año un 80% de la población uno de los canales más utilizados en el análisis macroeconómico es el de brecha del producto que mide la distancia entre el producto efectivo y el potencial el que se produce cuando se usan todos los factores productivos disponibles habitualmente existe una distancia al efectivo para alcanzar el potencial Chile vivió una brecha muy amplia durante la recesión de 2020 especialmente en el segundo trimestre en cambio el producto efectivo se elevó extraordinariamente en 2021 debido a dos factores específicos que lo llevaron muy por arriba del potencial de una parte se elevó fuertemente el gasto público para enfrentar las difíciles condiciones de vida de amplio sector de la población lo cual se había hecho como ya señalaba muy insuficiente el año anterior financiándose principalmente con endeudamiento y uso de fondos soberanos de otra parte se utilizó un porcentaje significativo de los más de 50 mil millones retirados del fondo de pensión se aumentó los ingresos personales de la población el comercio exterior total en 2021 se expandió fuertemente alcanzando según informó el servicio nacional de aduana a 171 mil 904 millones de dólares un monto 40% superior a 2020 cuando retrocedió en un 8,3% fue también mayor al efectuado en 2019 o sea el comercio exterior del 2021 fue mayor en 2019 ante la crisis sanitaria cuando había registrado 71 mil 183,5 millones de dólares repito estos son los datos del servicio nacional de aduana hay otras estadísticas que son las del banco central eso es más o menos similar las exportaciones en el año aumentaron a 92 mil 154 millones mientras las importaciones lo hacían en 87 mil 511 millones debido al fuerte aumento experimentado por la demanda interna el año finalizó con un superávit comercial de 144 mil perdón un superávit comercial de 4 mil 143 millones de dólares al ser las exportaciones netas positivas exportaciones netas son como exportaciones menos importaciones a las exportaciones contribuyó la mejoría experimentada por la economía global permitió un incremento ante toda la minería sector que creció un 43,1% llegando a 56 mil 754,5 millones constituyendo un 61,5% del total las del cobra aumentaron a 23 mil 95,2 millones de dólares con incremento un incremento anual de 46,6% sabemos que lo que se exporta fundamentalmente son concentrados también aumentaron las exportaciones de hierro y de lili China continuó siendo el mayor mercado para los productos chilenos con un 38,4% total aunque en 2021 crecieron más las exportaciones efectuadas de Estados Unidos con relación con el porcentaje de crecimiento en China país que experimentó un importante crecimiento de su adquisición en el exterior los siguientes mayores mercados para productos procedentes de Chile fueron Japón Corea del Sur y Brasil que es más o menos lo habitual recuerdo un estudio caracterizando a las empresas exportadoras efectuadas por la subsecretaría de relaciones económicas internacionales con cifra en los últimos 10 años de aduana y del servicio de impuestos internos se contató que en 2020 359 empresas de las 7600 que efectuaron exportaciones parece que dije mal el número 359 empresas ¿cuánto dije? dije 3000 me parece 359 empresas de las 7600 que efectuaban exportaciones explican un 90% del valor exportado dando que cuenta de señaló la misma subsecretaría una alta concentración de los envíos el total de empresas 3.378 fueron pymes y 530 lo hicieron por primera vez por zona geográfica la mayoría de las empresas concentró sus ventas durante este año fundamentalmente durante estos años fundamentalmente en América Latina en el año pasado la cotización promedio del cobre subió 4,23 dólares en la libre o sea en 2021 superando el 51% al alcanzado del año anterior de 2,81 dólares en la libre constituyendo el nivel más elevado desde que existen registros otro hecho destacado lo constituyó que las exportaciones no cobre también registraron un récord al anotar 41.241 millones de dólares con un aumento del 16% con relación a 2020 700 productos y servicios diferentes incrementaron el monto exportado las exportaciones de servicios sumaron 522 millones de dólares en cuanto a las importaciones se repiten los dos mayores países China con el 29,2% del total experimentando un crecimiento del 63% y Estados Unidos con un 17,4% del total registrando igualmente un aumento muy elevado del 51,3% en los siguientes tres lugares figuraron Brasil Argentina y Alemania el comercio exterior general en un 47,8% del total se efectuó con Asia 47,8% del total con Asia las adquisiciones al exterior de Chile son un reflejo amplio del fuerte aumento experimentado en el país por el consumo el gasto de automóviles superó los 4.000 millones de dólares aumentando en un 110,6% con relación a 2020 en el año de la recesión los televisores se incrementaron en un 114% al llegar a 934,6 millones de dólares y el de celulares saltó en 42,9% acercándose los 2.000 millones de dólares China es el mayor receptor de los productos de Chile y es a su vez el principal abastecedor del país por eso es importante ver qué pasa con el comercio exterior de China el comercio exterior de China en 2021 experimentó un fuerte crecimiento un elevado superávit de 676.400 millones de dólares como resultado un incremento de las exportaciones de 29,9% con relación al año anterior llegando a los 3,3 billones de dólares mientras las importaciones lo hacían en un 30,1% alcanzando a 2,7 billones el superávit comercial con Estados Unidos a contrapelo a la guerra comercial desatada por Trump y mantenida por Biden se elevó 25,1% las exportaciones de China a Chile a Estados Unidos a 396.600 millones de dólares lógicamente la deuda bruta del gobierno central chileno debido a la política de gasto público seguido creció de manera significativa al finalizar el tercer trimestre por primera vez sobrepasó los 100.000 millones de dólares alcanzando de acuerdo a las cifras de la edición de presupuesto a 102.960 millones de dólares durante julio septiembre aumentó en más de 5.000 millones de dólares respecto del cierre del primer semestre como porcentaje del producto interno bruto saltó a 35,9% 2,9 puntos porcentuales superior al nivel de junio constituyendo su porcentaje más elevado desde 1991 cuando llegó a 37,4% el total 67.143 millones está constituido por endeudamiento en el mercado local o sea en Chile y 35.757 millones de dólares existe con el exterior habiendo crecido en 7.000 millones de dólares en el tercer trimestre constituye un incremento fuerte pero todavía no particularmente elevado en comparación a los niveles de deuda internacional por países y en un lapso en que las tasas de interés produjeron los centros financieros bajas pero ya comienzan a darse tendencia a su aumento el presupuesto fiscal 2021 autorizó un endeudamiento de 29.000 millones de dólares habiéndose colocado títulos de deuda a septiembre de acuerdo a datos del Ministerio de Hacienda por 24.800 millones de dólares los vencimientos de la deuda durante el 2022 superaron los 2.500 millones de dólares monto que está cerca de duplicar las cancelaciones efectuadas en 2021 y son en su totalidad compromisos internos obligaciones más elevadas se producirán en 2025 y 2026 existiendo compromisos esos años importantes en el exterior cuando deben pagar sus obligaciones superiores a los 24.000 millones de dólares es decir el pago se eleva en el caso del gobierno de Bois hacia el final del gobierno la deuda neta era aproximadamente al finalizar el 2021 un 5% del producto menor a la ruta al restarle los activos del tesoro público que sumaban 14.899 millones de dólares de ellos 9.929 millones de dólares eran fondos soberanos colocados en el exterior 2.457 millones de dólares en el fondo de estabilización económico-social y 7.427 millones en el fondo de reservas previsionales que se ha venido usando muy limitadamente los otros activos del tesoro público ascendían a 4.828 millones de dólares de otra parte el presupuesto fiscal final del año 2021 debido al alto crecimiento económico registrado y que los ingresos son proporcionales a nivel de actividad económica será superior al estimado en el último informe de finanzas públicas se generó así un nuevo excedente el Ministerio de Hacienda informó que llegará a 4.332 millones de dólares los cuales en la práctica se agregan a los 7.500 millones de libre disposición establecidos en el presupuesto 2022 se va a pasar a ser de 11.000 a 12.000 millones de dólares por su parte la práctica por su parte la inflación cerró 2021 en un proceso ascendente registrado en 12 meses un aumento de 7.2% su nivel más elevado desde el año 2007 cuando anotó 7.8% en 2008 fue de 7.1% en diciembre el alza con relación al anterior fue de 0.8% la mayor desde hace 30 años en diciembre de 1991 10 de los 12 sectores en que la deuda de la institución de la institución estadística registrado un aumento siendo extraordinariamente fuerte siendo extraordinariamente fuerte el transporte que explicó la tercera parte del incremento en términos porcentuales el transporte explica la tercera parte del incremento en términos porcentuales mientras los alimentos de hoy en día no van por el campeón verano lo hacían en 0.5% de los 303 bienes y servicios que componen la canasta del INE aumentaron sus precios 182 el único descenso de divisiones se produjo después en el calzado la temática inflacionaria pasa a constituir un tema central en el futuro próximo del país por lo tanto es un gran problema en el gobierno que se inicia el índice del costo de transporte del INE cifró en 20,4% del aumento del IPC del sector en 2021 lo vinculó fuertemente con dos hechos el primero el incremento de los precios del petróleo en los mercados internacionales el diésel subió 57% el segundo la devaluación del peso 12 de los precios considerados del índice registrado un aumento de dos dígitos estamos hablando del 2021 cada vez se aleja más la tasa de inflación de la establecida como meta por el banco central que ha dejado de hablar de bajos niveles de alza de los precios registrados durante la pasada década como argumento reiterado para propiciar su autonomía fenómeno por lo más generalizado a nivel mundial las razones del incremento son variadas entre ellas la elevada demanda interna frente a una respuesta de la oferta insuficiente la depreciación del peso cuya variación instituto de misión la dejan llegar al mercado al igual que acontece con el movimiento de capitales existiendo una fuerte presión en el caso de los capitales por sacarlo del país aumentó en cotizaciones de materias en 12 meses descendió en 0,9% dado que mientras los salarios nominales se reajustaban 5,8% los precios ascendían un 6,7% constituyó su mayor contracción desde octubre de 2008 cuando globalmente se vivían las consecuencias de la gran recesión significativamente el mayor descenso de la remuneración alza registró en las grandes empresas con una reducción real de 1,5% por actividad económica la caída mayor se produjo en los trabajadores del sector público con una contracción de 5,1% en la enseñanza la pérdida fue de 3,5% y en el sector salud de 2,7% la tasa de interés de política monetaria se mantiene fuertemente negativa por lo cual es indiscutible la tasa de interés para seguir el bajo de la renta aumentando la diferencia está entre inflación de 7,2% y la tasa está hasta el momento en 4% lo van a subir en los próximos días la tasa neutral el banco central sostuvo cuando comenzó el proceso alcista que sería de 3,5% porcentaje que ya quedó muy atrás la tasa neutral es cuando se pasa de la cosa que permite una política restrictiva a la expansión a la restrictiva el proceso inflacionario se manifiesta se manifiesta a nivel mundial en Estados Unidos la cifra de diciembre en 12 meses alcanzó a 7% su nivel más elevado desde junio de 1982 el aumento en la IPC subyacente que elimina los precios de los alimentos y la energía fue de 5,5% el mayor desde febrero de 1991 los alimentos lo hicieron en 6,3% los de la energía en 29,3% descendiendo ligeramente en diciembre y los de la vivienda que explican un tercio del IPC norteamericano en 4,4% la reserva federal en su reunión de política monetaria desde diciembre reflejó en sus actas que se requiere antes o un ritmo más rápido variar la tasa de interés contratando que continúe el atasco global en la cadena de suministro y la escasez de manios de obra en varias actividades limitándose así la capacidad de las empresas para atender la fuerte demanda el presidente de la FED la reserva federal Jerome Powell al conocer la cifra de diciembre de inflación recalcó que se hará todo lo que sea preciso para evitar que se afiance incluyendo un incremento de los intereses por un lapso más amplio qué hacer si queremos crecer y al mismo tiempo cumplir con los objetivos medioambientales presentes en el programa de gobierno de Boric y seguimos lo planteado por Gabriel Pama se plantea no hacer más de lo mismo el académico de la Universidad de Colombia y ex secretario ejecutivo de la Cepal José Antonio Campos contestando a la misma pregunta señaló tengo dos ideas básicas la primera es que hay que insertarse en el mundo de la ciencia y la tecnología en forma mucho más activa América Latina tiene en promedio un nivel de expansión de ciencia y tecnología que es una mínima fracción del área de la organización de la cooperación o la cooperación del desarrollo económico el único país de América Latina de América del Sur que supera América Latina que supera el 1% del PIB en investigación y desarrollo de Brasil cuando la OCDE o China invierte en el 2% y los países libres como Corea del Sur e Israel un 4% para nada eso significa que hay que desligarse los recursos naturales dice Ocampo porque nosotros somos una región muy rica en recursos natural lo que hay que hacer es cómo usar las oportunidades los metales como el cobre y el litio por ejemplo son importantes para la nueva tecnología una segunda idea es América Latina tiene que sentarse a fondo en un proceso de integración regional muchos de esos complejos productivos los que utilizan tecnologías muy avanzadas se pueden desarrollar regionalmente en lugar de por ejemplo ser procesadora de productos de insumos que vendemos a China u otros países asiáticos para que ellos lo exporten a Estados Unidos en el caso de sectores manufactureros o servicios con mayor contenido tecnológico podemos venderlo en nuestro propio mercado el mercado latinoamericano en su conjunto es muy grande es decir se trata de no hacer más de lo mismo en China el índice de precios al productor aumentó en el año pasado en el año 2021 un 10,3% aunque descendió en diciembre con relación al mes anterior América Latina la tendencia a la variación de precios que igualmente al alza como aconteció en Chile Colombia finalizó en el 21 con el IPC en 12 meses de 5,6% la mayor en 5 años Brasil 8,3% México 7,4% Perú 5,4% y en Argentina 50,1% el alza de precios afecta a actividades tan sensibles como alimentación el índice de precios de alimentos que confecciona mensualmente la organización de las Naciones Unidas para alimentación y la agricultura la FAO cifró que en 2021 los precios subieron un 23,1% aumentando la totalidad de sus subíndices aumentando la totalidad de sus subíndices en promedio los subíndices lo hicieron en 28,1% alcanzando en términos reales un nivel similar a los indicadores en la década de los 70 cuando las tasas inflacionarias eran de dos dígitos el alza fue liderada por los aceites vegetales con un incremento de 65,8% su precio histórico más elevado los cereales lo hicieron en su nivel mayor desde el año 2012 aumentando el maíz en 44,1% y el trigo en 31,3% debido en el caso específico del trigo a que al incremento de la demanda se sumó la reducción de los suministros de los principales países productores el creciente costo de los insumos la pandemia y la creciente incertidumbre climática señaló en resumen la FAO cuando entregó la información a noviembre deja un poco margen para el optimismo por su parte la cotización del petróleo inició el año con un curso alcista la colocación del petróleo Brent el día 18 fue de 87,38 dólares del barril un 12% superior al nivel existente al comenzar del año y sobrepasando los 86,74 dólares registrados en octubre de 2014 la cotización del West Texas costa de Estados Unidos anotó el mismo día 85,23 dólares el día 19 volvió a aumentar el Brent 88,35 dólares la medida conjunta de Estados Unidos y China de colocar en el mercado reserva no ha tenido el efecto esperado que bajaran los precios la medida la organización de países exportadores más Rusia mantiene su calendario de producción sin acoger peticiones como lo efectuaba por Estados Unidos por Biden de aumentar su producción presionando al alza las tensiones geopolíticas la reducción en la producción en varios países Libia, Nigeria Angola, Ecuador y Canadá debido en el caso de Canadá al frío extremo detrás de ese aumento vertiginoso del precio del petróleo señaló Frederick Martens coordinador de la relación internacional de la Universidad Europea de Valencia hay varios factores el primer factor detalló es que ha habido y hay interrupciones de la producción del petróleo en varios países que tienen tensiones políticas o conflictos armados como por ejemplo en Libia el segundo factor son las tensiones geopolíticas por ejemplo el caso de los Emiratos Árabes Unidos que han sido atacados por los yemeninos en Chile el precio proveedor de la gasolina en la región metropolitana superó los mil dólares los mil pesos aumentando durante 21 semanas consecutivas el precio del gas igualmente creció Chile importa más del 90% de petróleo utilizado el incremento del petróleo afecta aún más los ya elevados costos del transporte marítico ello repercute en las exportaciones desde Chile la industria está haciendo lo posible por cumplir con los compromisos expresó Ronald Baum presidente de la asociación de exportadores de frutas sin embargo así como la logística el COVID el alza de los costos de flete son fallas que están afectando las exportaciones la variante Omicron ha afectado a la fecha tres naves que tenían como destino el puerto de San Antonio impidieron su operación relativa a la carga y descarga de contenedores vacíos que son extremadamente necesarios para el sector estos tres barcos fueron por problemas con los tripulantes contagios por la pandemia por su parte el presidente de la sociedad nacional de agricultura Cristiano Allende criticó directamente a las empresas de transporte marítico creemos declaró que ha habido un abuso de parte de la naviera si uno ve los resultados de estas empresas en el año 2021 fueron históricos y eso no es porque están trabajando mucho mejor sino porque están cobrando el dólar la organización para la cooperación en el desarrollo económico proyecta que para sus 38 países miembros entre ellos Chile países entre los que predomina la economía más desarrollada la tasa de inflación permanecerá en el primer trimestre de 2022 sobre el 5% para descender a niveles superiores a 4.25% el resto del año eso tiene un descenso muy suave esta tasa es superior al techo de la banda que tiene como meta el banco central para el país en general las estimaciones predominantes vale la dirección que el proceso alcista se prolongará por un lapso superior al previsto inicialmente los mercados internacionales han comenzado a internalizar la posibilidad señaló la sección tema económico de mercurio de la que las presiones al alza de los precios sean más prolongados del inicialmente anticipado otro gran problema es la sequía 2021 fue el cuarto año más seco desde que existen registros se enteraron 13 años consecutivos de sequía en la zona centro norte y centro sur la situación que tenemos subrayó Alfredo Moreno en el ministro de obras públicas es la más crítica que hayamos tenido de que existen registros no es descartable que exista racionamiento en la zona oriente de la región metropolitana la zona más vulnerable es la abastecida por el río Mapocho el Mapocho explica Moreno no tiene un embalse de yeso es una zona más frágil y al mismo tiempo de muchísimo consumo su consumo es varias veces el promedio de la región metropolitana el reajuste del salario mínimo del país en 2021 cuando se fijó en 337 mil pesos se estableció su incremento a 350 mil y se produció un determinado aumento en el crecimiento económico de ese estacionalizado anualizado dado que ese incremento fue superior a 3 puntos porceptuales ese reajuste mayor se produjo al mismo tiempo se resolvió efectuar un informe de caracterización global de los receptores del salario mínimo con recomendaciones sobre su evolución se estableció que en junio un 17% en promedio de los trabajadores afecto al seguro de cesantía lo percibían con una variación en el promedio que se movía entre 10% de la antofagasta hasta 23% en núcle entre los trabajadores receptores del salario mínimo un 33% lo hace en micro unidades y un 24% en grandes sociedades a nivel global debe tenerse en cuenta que la variante Omicron pasó a tener efectos negativos en el crecimiento económico ya lo dijimos ¿no es cierto? La Organización Internacional del Trabajo estima que el desempleo mundial se mantendrá por encima de los 186 millones existentes en 2019 hasta el año 2023 su proyección es que el año recién iniciado su número será de 207 millones considera que muchos desempleados han desistido de incorporarse a la fuerza de trabajo en 2022 la fuerza de trabajo global se mantendrá según sus estimaciones 1,2 puntos porcentual inferior a la existente ante la pandemia la disminución de su previsión para 2022 proviene de los efectos en el mercado del trabajo de la variante Delta y Omicron del virus que son los más predominantes en el escenario actual el informe de la Organización Internacional del Trabajo presta atención además a la desigualdad entre países y diferentes capas de trabajadores señala que en Estados Unidos y Europa se encuentran los indicios de recuperación más avanzados mientras los panoramas más negativos se dan en Asia Sudoriental y en América Latina y el Caribe América Latina y el Caribe se han premiado en todas las comparaciones el Fondo Monetario Internacional a través de un artículo escrito por tres de sus economistas y publicado en los sitios de institución donde busca llamar la atención alentó a los países de renta media a prepararse para el cambio de política de la Reserva Federal de Estados Unidos y para posibles episodios de turbulencias económicas el sentimiento de estos países contra todo que ha variado en las perspectivas económicas son más inciertas y contrariamente a lo que sucede en Estados Unidos la recuperación de la economía y mercado del trabajo son más inciertas el Instituto de Finanza Internacional indicó en las últimas semanas de 21 el inicio del 2022 la entrada de capital se paró debido situación similar a la producción en 2013 a causa del endurecimiento de la política monetaria estadounidense aquí hay una situación diferente en la que se da en Chile anteriormente el Banco de Pagos Internacionales con sede en Berna que coordina los bancos centrales había advertido que la relación de la moneda de los países emergentes con el dólar reviste preocupaciones sobre sus respectivas economías contribuye al endurecimiento a las condiciones financieras y ejerce apreción sobre la inflación es una mala noticia para estos países comentó Lourdes Casanova director del Instituto de Mercado Emergente de la Universidad de Conley en Nueva York porque hace que los fondos huyan del riesgo y se acerquen a los activos seguros de Estados Unidos es cierto que los países en desarrollo de adiós están endeudados pero también lo es que la Reserva Federal va a ser mucho más cauta y que la influencia de China es mucho mayor que entonces además el aumento en el precio de las materias primas favorece a los exportadores de Comer en una situación mejor que hace nueve años el banco de pagos internacionales al comenzar dos mil veintidós designó como nuevo presidente de su organismo directivo al gobernador del banco de Francia François de Galjó se producirá una modificación significativa dado que reemplazará al alemán Nens Wittmann destacado oro liberalista la ortodoxa versión que hermana el neoliberalismo el nuevo presidente proviene del BNP Paribas la mayor financiera por activos en la Eurozona siendo nominado como gobernador del Instituto de Misorgalo por el presidente socialista francés François Hollande la dirección del banco de pagos tiene dieciocho miembros doce son rotativos y los restantes seis son los máximos personeros de los bancos centrales Estados Unidos Reino Unido Alemania Francia Italia y Berkia Mientras tanto la nueva variante de la pandemia Omicron pasó a ser dominante a nivel mundial la velocidad en la transmisión de los contagios el 13 de enero alcanzaron un nuevo récord global con 3,4 millones de casos introdujo un nuevo factor que afecta a los niveles de actividad el alto número de trabajadores que deben restarse en sus labores habituales empezando por los sistemas sanitarios en Estados Unidos deberán destinarse trabajadores sanitarios militares a hospitales desbordados en varios estados en Reino Unido se produjo una situación similar la Organización Mundial de la Salud constata que el aumento en el número de contagios se produce en todos los continentes en América Latina Argentina y México los contagios alcanzaron su nivel más alto desde que estalló la pandemia vemos que ya en Chile está bien Provenza producirse lo mismo Jair Bolsonaro le dio la bienvenida en Brasil a la variante ómicron porque dijo podría indicar el término de la pandemia afirmación que condujo a una rápida reacción de la Organización Mundial de la Salud indicando que siendo menos grave frente a apuntaciones que le precedieron no es una enfermedad leve China del segundo semestre China del segundo semestre de dos mil veintiuno experimentó un proceso de desaceleración su producto interno bruto que había ya bajado un cuatro coma nueve por ciento durante el trimestre lo hizo un cuatro por ciento durante el cuarto el director de la Oficina Nacional de Estadística China al analizar las cifras subrayó que el crecimiento del comercio exterior al cual hicimos mención anteriormente contribuyó anteriormente a que la cifra no fuese más acentuada entre las razones del descenso registrado mencionó la crisis en el sector inmobiliario apagones eléctricos que afectaron la producción industrial la cual creció cuatro coma tres por ciento medidas regulatorias en las áreas tecnológicas financieras y entretenimiento y nuevos brotes del COVID el escenario externo es más complicado e incierto dijo y la economía interna se encuentran bajo la triple expresión de una contracción en la demanda problemas en el suministro y expectativas más débiles el crecimiento promedio en China por fiado esto perdona se quiere correr esta cosa me he dado las órdenes mal como me suele ocurrir ya el crecimiento de China promedio en 2021 fue de 8,1% apoyándose el 18,3% del primer trimestre al compararse con la recesión de 12 meses antes y el 7,9% el segundo la meta oficial planteada era de 6% el Banco Popular redujo las tasas de interés de referencia medida que no optaba en abril de 2020 en medio de la pandemia dado el debilitamiento registrado en el consumo es decir sigue un camino diferente a la mayoría de los países que suben las tasas de interés con objetivo antiinflacionario en el día de ayer apareció una nueva información de reducción de tasas de interés en China en las tasas de interés de corto plazo y en las tasas de interés a 5 años por primera vez la situación económica de Alemania que es la cuarta economía mundial contra todo el director de la oficina federal de estadística ha estado determinada por la pandemia del coronavirus a pesar de ello de los crecientes cuellos de dominichos inmateriales la situación económica de Alemania contra todo el director de la oficina federal de estadística ha estado determinada por la pandemia del coronavirus a pesar de ello y los crecientes cuellos de botella de suministro inmateriales la economía alemana pudo recuperarse en la caída de 2020 creció 2,7% sin alcanzar la cuarta economía mundial el nivel que tenía antes de la pandemia se acreció pero menos el retroceso que tuvo el 2020 el director de la oficina federal de estadística detalló la evolución de la economía alemana durante 2021 en el primer trimestre durante la segunda ola de la pandemia la economía se encerró y el producto descendió a medida que las restricciones se levantaron comenzaron gradualmente durante 2021 añadido la economía alemana se recuperó notablemente la recuperación se frenó nuevamente a finales del año con la cuarta ola esta ola de los ciclones con las medidas más restrictivas en Alemania que en otros países del aerosol ahí sería el análisis que podría entregar muchas gracias Hugo un panorama muy completo como siempre que nos entrega Hugo donde recoge también muchos de los textos que hemos ido leyendo o que él ha compartido con nosotros de reflexión durante el año y y bueno una síntesis del panorama del año 2021 que se abre hacia el 2022 tal vez hayan preguntas aquí entre los asistentes o comentarios que quieran hacer les ofrecemos la palabra desde luego que como mencionábamos al comienzo el día de hoy con las noticias del nuevo gabinete los nombramientos y eso también es un elemento a incluir en la conversación en el análisis en las expectativas que se abren o se cierran en cómo proyectamos este año con cambio de gabinete con cambio de gobierno con una pandemia que no termina con una nueva ola de pandemia y también enfrentados al proceso constituyente que nos afectará durante el año a conocer la nueva o a discutir la nueva constitución Manuel ¿quieres tomar tú la palabra? Bueno yo tengo la impresión de que el informe de Hugo abarca todo el año de pandemia todo el año de digamos tan variado de acontecimientos que hemos tenido en en el mundo en general y en Chile ahora el complemento que usualmente hacemos nosotros a las presentaciones de Hugo tiene que ver con el seguimiento que hace Senda diariamente de la evolución del ciclo económico mundial el ciclo económico mundial tiene características muy muy especiales la economía capitalista se mueve en general en ciclos de menos de una década de duración y hay transcurrido de estos ciclos más de 30 desde 1825 donde se produjo el primero de ellos ahora pero a su vez a fines del siglo 19 se constató un fenómeno nuevo que es que estos ciclos cortos digamos así de menos de una década se inscribieron por primera vez en una trayectoria descendente porque siempre habían seguido uno tras otro hacia arriba pero a partir de 1870 hubo varios ciclos hacia abajo y generó entonces una suerte de trayectoria de largo plazo cíclica pero digamos que también sube y baja cada no una década sino que cada tres décadas cuatro décadas y desde entonces se han verificado cinco de estos grandes ciclos y el último empezó el año 2000 empezó con este ciclo y ese ciclo muestra una caída muy fuerte de las economías desarrolladas que se extiende a lo largo de toda la primera década de este ciclo es una caída que tiene dos grandes enviones por decirlo así uno hasta el 2002 después se recupera hasta el 2007 y cae nuevamente hasta el 2011 muy fuertemente y estos ciclos bueno y después de ahí se recupera hasta el año 2018 el año 2018 empieza a caer nuevamente pero pero una trayectoria de ascenso como un bache intermedio digámoslo así y y ahí viene el COVID y el COVID claro lo precipita la economía de las las economías desarrolladas al mismo nivel del 2011 lo hace caer de nuevo y desde entonces viene recuperándose nuevamente pero todavía no alcanza a la recuperación que tenía previa al COVID es decir si queremos ver esta trayectoria ustedes la pueden ver en el sitio Senda está actualizada diariamente este ciclo por decirlo así empezó a caer en el 2000 cayó durante toda la primera década se ha recuperado desde a lo largo de los años 2010 hasta ahora en realidad pero con una caída intermedia fuerte que empezó en el 2018 pero se abuso en el 2020 y 2021 con el COVID y después se ha recuperado pero sin alcanzar todavía como digo el nivel previo al COVID este ciclo afecta digamos el empleo la actividad económica las bolsas mundiales y las monedas de los principales países desarrollados ahora los países emergentes siguen este ciclo tanto en sus movimientos de corto plazo como en sus movimientos de largo plazo pero en este último caso al revés es decir son movimientos exagerados de la economía emergente pero digamos estos movimientos exagerados resultan en un comportamiento contracíclico de contrafase digamos en el ciclo largo y por lo tanto las economías de emergencia cuando caía las economías desarrolladas en los años 2000 las economías emergentes vivían auge auge de sus monedas de sus bolsas y sobre todo el precio de las materias privas y en cambio a partir del año 2011 empiezan a caer las economías emergentes y es muy interesante porque en el momento que estamos ahora en el ciclo mundial es que nuevamente se han juntado el movimiento de las economías emergentes con las desarrolladas estamos justo en ese en ese punto y con unas que vienen hacia abajo las emergentes y otras que van hacia arriba las desarrolladas entonces lo que cabría esperar de este ciclo es que las economías desarrolladas continúen un crecimiento a lo largo de por lo menos una década más y las economías emergentes bueno con bastantes problemas por este carácter contra la contrafase que se que opera ahora ese es el el cuadro general digamos que se ve a ese nivel ahora el problema que tiene para las economías emergentes la recuperación de las economías desarrolladas es que actúan como una suerte de aspiradora de capitales hoy los capitales fluyen de regreso los capitales durante las crisis digamos no tienen donde ocuparse en las economías desarrolladas entonces se bajan a las economías emergentes ya se suben los precios de muchas cosas entre ellos el cobre por ejemplo y después cuando se recuperan las desarrolladas vuelven hacia arriba y provocan problemas con las monedas con las bolsas y con los precios de materias primas por supuesto que todas estas subidas y bajadas son con saltos intermedios sin ninguna es lineal entonces el 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 precio del cobre por ejemplo ha tenido un alza muy fuerte durante el año pasado el anterior pero hay que pensar que expresado en oro por ejemplo llegó a su mínimo histórico el 2020 entonces la recuperación digamos todavía lo tiene bajo su nivel promedio en expresado en oro en el caso en el caso del cobre y una trayectoria que claramente se ve que viene hacia abajo si uno la aprecia en este largo plazo ahora qué es lo que pasó el año pasado digamos respecto de las monedas por ejemplo el dólar está hoy día digamos más o menos al mismo nivel que estaba hace un año se revaluó bastante algo digamos en el curso del año pero cayó y durante enero ha caído bastante fuerte las bolsas han caído muy fuerte también durante enero las bolsas de los países desarrollados ahora otras monedas el peso por ejemplo se había mantenido digamos hasta octubre hasta noviembre más o menos muy parejo con el con el dólar pero empezó en la segunda mitad del año pasado una caída bastante fuerte que fue alcanzó su máximo digamos hace prácticamente a fin de año y de ahí se ha recuperado muy fuerte entonces hoy día si uno compara el comportamiento del peso con otras monedas emergentes es muy similar o sea el peso expresado en oro por ejemplo ha caído como un 8% 6% al precio de hoy expresado en oro el expresado en dólar un poquito más pero el dólar está un poquito más caro que hace un año en fin pero por ejemplo el euro ha caído también bastante pero hay otras monedas que han caído muy fuertemente los BRIC por ejemplo Brasil, Rusia y China han caído más que Chile el país que más ha caído es Turquía la moneda y las bolsas también de esos países o sea y los países las economías emergentes han caído muy fuertemente las monedas y las la bolsa o sea se aprecia un comportamiento cíclico de esas características en la cual el comportamiento de la bolsa chilena si bien ha sido más volátil por circunstancias políticas y otras sin embargo digamos no es peor que el el conjunto de los emergentes y es un poco peor que el conjunto de los emergentes pero comparado con los BRIC por ejemplo los BRIC han caído más Brasil, Rusia India, China entonces estos antecedentes que que yo entrego es como esto es como el movimiento pesado digamos de la economía porque la economía como son millones de actores que son las empresas a cierto nivel internacional actúan bueno en una dirección en otras influencian mutuamente en fin y adquieren un determinado movimiento que usualmente en grandes masas de cosas tiende a tener este movimiento cíclico que es bastante pesado y por supuesto la política económica y todo eso actúa sobre esa base y tiene más o menos efecto sobre esa base el cuadro por lo tanto por sintetizarlo en una frase que fue el 2021 desde este punto de vista el análisis del ciclo económico fue un año de recuperación como decía Hugo de las economías desarrolladas sin embargo a nivel de las economías emergentes fue un año en general más complicado si bien hubo recomendación en relación al PROVID se aprecia una caída relativa a las economías desarrolladas gracias Manuel no sé si hay algunos otros comentarios o preguntas Cristian gracias en primer lugar muchas gracias a Hugo por la exposición y también el último tiempo a Manuel tengo una pregunta que en un punto Hugo señaló que no sé si me equivoco era el Fondo Monetario Internacional y señaló a los países del tercer mundo básicamente que debían prepararse para la próxima política monetaria de la fe en el fondo respecto a la tasa de interés y muy similar al escenario de los 80 cuando vino el golpe que dio un ¿Polker? Sí respecto al al alza tasa de interés y bueno por lo tanto produjo lo que llevamos la década perdía en los 80 porque se incrementó mucho el valor de la deuda en dólares mi pregunta pues es tanto para Hugo como Manuel o sea para cualquiera para el que pueda responderla si existe esa capacidad actualmente o sea lo digo porque la época no es la misma y estaba de hecho justo viendo un estudio ahora respecto a la tasa de ganancia en estos años cómo se ha reducido mucho o sea decía que el sector no financiero o sea el sector productivo está como en 11% y que si se realiza una alza súbita de la tasa de interés la Fed podría producir una gran crisis en Estados Unidos porque gran parte del sector financiero depende del flujo permanente de dólares entonces para resumir un poco mi pregunta ¿existe esa capacidad para una alza súbita de la tasa de interés sin que produzca una crisis giganteca en Estados Unidos? No sé si me explico bien yo trataría de responderla creo que tiene elementos diferentes elementos distintos efectivamente como tú señala hay un estudio que publicó el Fondo Monetario este es un estudio que publicó en un sitio que el Fondo Monetario no son los sitios son un sitio que publica estudios realizados internamente entonces ahí levanta en ese necesito algunas cosas que considera que pueden ser importantes tener que se tengan en cuenta entonces no es un estudio probablemente del Fondo como tal pero es un estudio del personero del Fondo que el Fondo lo divulga entonces ahí plantean esto que yo lo puse también entre comillas de que plantea que tiene que preocuparse la situación que puede darse ahora es una situación que se ha dado entonces a eso tiene elementos del siguiente tipo si lo ponemos en una situación general si suben las tasas de interés en la Reserva Federal de Estados Unidos va a pasar el fenómeno que se le daba a Panuel capitales se van a ir hacia Estados Unidos entonces salen de nuestros países y tienen todas las repercusiones del caso piensen lo que se ha producido en varios momentos con los cuales estoy recordando ahora hay que tener en cuenta otro factor que lo decía alguna de la de los textos que yo cité que es que hasta el momento hasta el momento la Reserva Federal de Estados Unidos actuó con una cautela extraordinaria porque a pesar que la inflación se le disparó en Estados Unidos el cual 7% todavía no toma ninguna medida en materia de tasa de interés que es la más poderosa actuando a mantener tiene un nivel de tasa de interés que es prácticamente cero en un nivel muy bajo es prácticamente cero entonces por eso tenemos que hay elementos distintos la tendencia es que si Estados Unidos se adopta medidas dentro de la que hay repercusiones y hay experiencias que se han dado hay momentos que se han producido conmociones muy fuertes por ejemplo lo que se produjo en el año 2013 que hubo un gran a partir de que Estados Unidos actuó súbitamente como lo está haciendo ahora que está actuando con mucha cautela que a lo mejor exagerada cautela actuó súbitamente eso produjo impacto muy fuerte entonces están tratando de evitar eso la conducta de Estados Unidos hasta el momento es muy muy cauta ahora las últimas declaraciones que hicieron y eso sí son que va a anticipar la tasa de interés pero está hablando de tasa de interés más adelante no es un aumento de tasa de interés inmediato hasta el momento la única medida que ha tomado concreta es reducir la compra de activos en acero eso lo acordó en noviembre y la empezó a aplicar en noviembre ahí comenzó a reducir y eso quiere terminarlo ellos han indicado el mes que piensan terminarlo porque creo que hablan de por ahí por abril o mayo que ha sido una forma colosal de aumentar la cantidad de dinero en la economía eso lo empezaron a reducir la tasa de interés lo que dicen ahora es que la van a adelantar en un momento hablaban que no la subían hasta el año no sé cuánto fin del dos mil veintidós bueno ahora ya estamos en dos mil veintidós pero ya comienzan a hablar de periodos más próximos por el por la importancia que tiene Estados Unidos en la economía mundial lo que pasa en Estados Unidos tiene una repercusión en todos los países muy fuerte en todos los países muchas gracias no sé bueno Manuel te puedo hacer una pregunta muy cortita con mucho gusto yo le tenía otra a usted pero no habría que hacer pero voy a hacer bien fácil responder tú dijiste que en general los países desarrollados todavía no llegaban al nivel de 2019 en el empleo el empleo el empleo mira pero lo mencionaste como el general de la economía lo que pasa es que la diferencia en el empleo es muy significativa el empleo sí el empleo sí como lo planteaste yo lo entendí así en el conjunto de la economía entonces creo que ahí se han dado situaciones diferentes el país que ha llegado ya al nivel mira desde el punto de vista del producto del año 19 Estados Unidos que se llegó la eurozona está muy abajo entonces hay situaciones iguales entonces pudiera ser que el promedio no haya llegado entonces que no entendí que era que el promedio de los países no había llegado desarrollado mira la serie que que nosotros seguimos diariamente ahí en la que estamos publicando en 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 Senda en el sitio Senda es la es la serie de de lo que llaman planilla de pagos el payroll que que llaman ellos que son las cotizaciones en el sistema previsional nosotros empezamos a seguir por esa razón porque como estábamos siguiendo la en Chile empezamos a seguir también la 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 serie en Estados Unidos bueno y es extremadamente interesante porque expresada como proporción de la eh población mayor de dieciséis años que es como ellos mismos la la expresan la planilla de pagos que es equivalente a los cotizantes totales en el caso chileno eh llegó un máximo histórico el año eh mil novecientos noventa y nueve en diciembre o sea justo al terminar el siglo veinte llegó a un sesenta y dos coma seis por ciento de la población mayor de dieciséis años estaba ese mes en diciembre del año eh noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve o sea justo al terminar el siglo veinte estaba en sesenta y dos por ciento estaba recibido un salario en la estaba en la planilla de pagos en Estados Unidos ahora eso cayó esa proporción cayó muy fuertemente y fíjate que cayó eh casi constantemente hasta el dos mil once y tocó fondo el dos mil once en que cayó más de diez puntos o sea cayó cerca de diez puntos cayó cincuenta y tres y tanto cincuenta y cuatro por ciento de la de la población ahora después empezó a recuperar y se recuperó esa proporción hasta el año dos mil dieciocho y el año dos mil dieciocho tuvo un un bache después se repuntó de nuevo y llegó a un máximo histórico justo eh al iniciarse la pandemia es decir en marzo del dos mil veinte y llegó suponte tú a cincuenta y ocho una cosa así el máximo había sido sesenta y dos por ciento de la población y en en antes de la pandemia llegó a cincuenta y ocho bueno y ahí cayó brutalmente por supuesto por la pandemia cayó a nivel de mira de hace treinta años o más cincuenta años la caída fue muy fuerte pero duró un mes dos meses después se recuperó y actualmente está en cincuenta y eh siete por ciento es decir está un poquito por debajo de lo que de lo que estaba en abril del dos mil veinte ese es el el cuadro pero si tú das cuenta si lo comparas con el año con el principio del siglo todavía está mucho más bajo que el principio del siglo o sea la la posibilidad de crecer el empleo en la economía norteamericana es muy amplio es muy amplio y todavía le le falta o sea ahora esto pasa en los ciclos en el ciclo anterior pasó algo similar ahora es muy interesante porque esa evolución de la del empleo norteamericano si tú limpias los eh los los la bolsa de Wall Street por ejemplo expresada en oro para limpiar la inflación de activos sigue exactamente la misma trayectoria que el empleo o sea aparece este indicador como bueno que es el indicador que todos los economistas mes a mes están esperando a ver cómo viene la planilla de pagos ¿no es cierto? en Estados Unidos eso lo vemos eh siempre en las noticias lo leemos y y bueno pero el pero el nivel en que va es ese el de eh bueno esto lo comentan ellos siempre y lo que tú dices es cierto es decir que hay una una el el PIB el crecimiento del PIB que tiene digamos eh pero tiene hay factores monetarios que también yo creo inciden en eso como te decía Wall Street por ejemplo YouTube expresa en dólares está disparado a un nivel completamente inflado hoy día bueno ha caído muy fuertemente en estos últimos días pero eh pero está disparado muy muy fuertemente está bien parado por encima del resto de los desarrollados está disparado a un nivel de boom expresado en dólar pero si lo expresas en oro el nivel en que está es eh digamos eh mira expresado en oro está en un 50% de lo que yo llego a hacer en el 2000 o sea se ve claramente que no ha terminado su recuperación claro hay fenómenos monetarios que eso lo 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 complican pero es muy importante ver ambos ambos yo creo muy importante tomar en consideración ambos 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 factores ahora fíjate que una cosa interesante yo te la pregunta que te iba a hacer es eh digamos cómo ves tú el la situación de la respuesta de el gobierno nuevo del gobierno recién electo este año en Chile porque eh digamos es probable que que como dice el fondo monetario que haya turbulencias digamos internacional es probable que la bolsa caiga en Estados Unidos eh porque está muy disparada entonces al contraerse las compras de activos probable que caiga eso eh pero dentro del marco de una recuperación de las economías desarrolladas que debería efectivamente atraer capitales hacia allá si además suben la tasa de interés más todavía en fin pero el eso tiene complicaciones para la economía chilena ahora la economía chilena es el 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 problema que hay que ha habido toda una eh digamos eh movimiento entre economistas encabezados por el banco central bajo la presidencia de Marcel en que digamos se planteaba eh eh frenar la el la recuperación económica eh porque se estimaba que era inflacional que estaba recalentada la economía entonces eh el el problema es que ahora tenemos a Marcel de ministro de Hacienda entonces eh es probable que el que el que el que el la recuperación que hasta este momento eh ha sido muy rápida digamos efectivamente eh gracias a los estímulos estatales principalmente a las protecciones también a los retiros fundamentalmente eh pero es probable que eso se frene en el en y sobre todo las medidas que han tomado el gobierno Piñera y el banco central en en estos eh en estos días no ha sido muy cautelosa más bien se parece a lo que pide eh el ex presidente del del banco central de apellido Corvo no es cierto que dice que hay que frenar la inflación a pal en en Chile entonces el a mí me 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 no sé cómo ves tú la en ese sentido la la presencia de Marcel en a cargo de la del Ministerio de Hacienda esa sería la pregunta sí gran pregunta gran tema en este momento gran pregunta gran pregunta o sea el 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 la todas las formuladas las formulaciones de Marcel son la la aplicación muy rigurosa desde luego lo que es aplicar es una gran gran fuerza en déficit fiscal o sea digamos el manejo fiscal van a trabajar muy fuerte con esto del nivel del endeudamiento estructural lo van a poner como condición que es por lo menos lo que venían aplicando por lo demás lo que venían aplicando y lo que se acordó en el presupuesto del dos mil el dos mil veintidós así que el el lo aceptó como como tal lo de por lo y van a trabajar con ese esquema ese punto de vista entra en ese terreno ahora la economía se tiene que ir tiene que ir descendiendo claramente no hay ninguna ninguna duda pero ese va a ser un parece que va a ser un descenso más lento del que se podía presumir algún tiempo atrás o sea todavía da la impresión que en el primer trimestre van a estar jugando elementos de eh que vienen de atrás que van a tirar la economía entonces iban a jugar un papel los retiros de los fondos de pensiones el retiro de los fondos de pensiones desde el punto de vista real el que se ha usado en la actividad económica directamente un porcentaje relativamente pequeño o sea o sea pequeño no es pequeño porque son muy grandes 40.000 millones pero muy muy pequeño o sea el que se ha usado el 40.000 es lo que se ha retirado 50.000 pero lo que se ha usado en la economía es el 20.000 no sé esas cifras las han dado pero es muy entonces hay un gran todavía recursos que está en poder de las personas digamos digámoslo así que está en las cuentas corrientes que se yo entonces algún porcentaje eso se va a usar eso va va creo que va a influir que no no sé pienso no no es a producirse un descenso tan rápido ¿no? porque pues está subiendo la tasa de interés está va a contraer el gasto público fíjate oye que estuve revisando tuvimos revisando ayer en la en la en la sesión de la escuela estuvimos revisando los ingresos fiscales y porque como estamos publicando esta serie nueva que son los ingresos fiscales totales y el aporte que hacen a los ingresos fiscales totales la tributación minera en la cual es como un doce por ciento en que más de la mitad lo pone que apenas tiene un treinta por ciento de las ventas de cobre pero el aporte fiscal es como ese porcentaje que tiene ahora pero sin embargo fíjate al presentar las cifras ayer en la escuela quedó en evidencia un aspecto extremadamente interesante que fue confirmado hoy día en las noticias que aparecen en el diario y es que la recaudación fiscal fue la más alta de los últimos quince años con la sola excepción de del dos mil ocho el muy interesante porque el dos mil ocho un precio del cobre te acuerdas disparado y que eso proporcionó enormes recursos al fisco el dos mil ocho lo cual fue muy bueno porque se permitió eso enfrentar la crisis que en ese momento estaba en pleno auge la crisis subprime y que el gobierno actúa muy fuertemente te acuerdas que Velasco en ese momento me parece que estaba aumentó muy fuertemente el gasto fiscal ahora el el dos mil nove ahora el la recaudación fiscal del año dos mil veintiuno es extraordinariamente grande y de hecho terminaron con un superávit ¿cuánto salió hoy día en la noticia? cuatro mil quinientos millones cuatro mil y tantos millones de dólares claro pero sí 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 claro efectivamente esto que yo estoy diciendo las cifras que nosotros tenemos son basadas en la dirección de presupuesto pero claro las tenemos hasta noviembre pero si tú ves el gráfico es muy impresionante fíjate la estabilidad además de los intereses fiscales o sea el 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 eso está medido esa serie está medido en dólares constantes y y es la cifra que publica la dipresa o sea es la cifra oficial bueno y fíjate que es es muy 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 impactante el hecho de que es bastante plana la tendencia a lo largo de los últimos quince años que la serie está desde el dos mil seis el eso significa que el estado no ha crecido tanto digamos en el caso chileno porque esto es la recaudación absoluta del del fisco y la economía ha crecido en ese periodo no poco entonces el pero bueno el yo yo espero fíjate realmente que yo tengo la misma preocupación tuya es decir hay una gran preocupación ahí por la austeridad por una respuesta de austeridad en la cual aparentemente Marcel está muy 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 impulsa eso como dices tú con mucha fuerza ahora yo tengo mis dudas hay que ver qué es lo que pasa en este año que viene pero 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 veo complicado la posibilidad de que se de que efectivamente se rebusca demasiado el crecimiento el crecimiento tiene que reducirse porque nos veníamos recuperando ¿no es cierto? pero pero si pasa a achicarse ya es una cosa distinta ahora de paso las cifras de empleo también las dimos en la primera escuela el día lunes ¿te acuerdas? y en Chile digamos la cifra del planilla de pago está a nivel de del máximo de abril del 2020 está con 6 millones 300 de millones de empleos en el promedio a diciembre perdón a noviembre que es el que tenemos pero claro ahí también está una parte de eso en protección del empleo está más bajo en realidad pero pero bueno vamos a ver qué 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 sucede digamos en el pero 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 se ve la cosa digamos con cierto grado de 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 preocupación no tanto del punto de vista del funcionamiento económico pero sino que también sino que más bien de la de la porque la economía yo creo que tiene mucho por crecer aquí todavía pero para recuperar la brecha esta de del potencial en fin pero vamos a ver cómo actúa el gobierno creo que va a ser una de las discusiones que vamos a tener nosotros probablemente con el gobierno me da la impresión se me ocurre que vamos a tener discusiones en pensiones también con el gobierno la diferencia es muy claro que hay una diferencia el criterio es muy grande la diferencia es muy grande ahora es interesante que el equipo político fíjate yo lo veo bastante consolidado y y mandando o sea la impresión que a mí me da es que no es la situación de este gobierno no es la de los gobiernos de la concertación en la cual los ministros de hacienda actúan con una suerte de autonomía sino que acá el peso del equipo político es muy decisivo y el equipo político como dice Boric escucha al pueblo yo confío que eso se funcione bueno sería raro que siendo así fuera tan determinante una postura contraria de un ministro de hacienda cierto sino más bien un esquema donde el ministro de hacienda tiene una tarea que es en función del programa y de las decisiones políticas pero eso está por verse ahora nos quedaron temas por tratar en la escuela como por ejemplo la reforma de salud porque lo habíamos llamado reformas necesarias y sin duda que tocamos principales reformas necesarias pero reforma de salud es un asunto que creo que vamos a ver durante estos meses como se despliegue un asunto que también quedó pendiente del gobierno de Michelle Bachelet y bueno hay una una preponderancia de figuras en el gabinete que tuvieron algo que ver con la reforma o directa o indirectamente o tienen al menos una postura hay una una fuerte presencia de médicos y médicas al mismo tiempo que tenemos en la convención la presidencia y vicepresidencia en manos de personas de salud pública o en manos de los medios de salud pública de salud grista entonces no es poco eso bueno creo que es auspicioso lo que puede llegar a ocurrir en salud así que también será tema hay más consenso tal vez ahí por lo menos el programa de que conocemos hasta ahora de gobierno en salud era bastante más claro que en pensiones o bueno era claro en pensiones también pero justamente ese es el problema entonces bueno Mario Marcel si como dices tú Manuel si lo que manda es el equipo político pues tendrá que actuar así o su propósito está bien relativo eso porque todo el manejo que hizo el equipo político en la última parte de la campaña fue el informe del equipo económico que aplicaron la política que le decía el equipo económico sí el equipo externo que tenía el equipo de sales con ese esquema Marcelo se diferencia mucho sí es verdad claro lo que pasa es que dentro de ese esquema hay posiblemente digamos matices también importantes digamos porque el tema en realidad es si se usa eso como excusa para parar la reforma o realmente se actúa con 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 prudencia que eso es obvio que hay que hacer pero no las pensiones por ejemplo las pensiones no pero el esquema que aplica sí para el esquema que aplica claro bueno no creo que se produzca o sea puede que se produzca pero sería una crisis cierto de gabinete que hubiera hay que tener cuidado porque a diferencia de Manuel yo no soy optimista el equipo político está compartiendo comparte incluso en el programa que no hay sistema de reparto por ningún lado que es donde podrían haber recursos para para resolver el problema de las pensiones se apunta a recursos fiscales que van a salir de o sea a restar de salud de educación es decir el tema yo lo veo aparte digamos de las medidas económicas del Banco Central o de las de las subjetas de interés en forma temeraria como han dicho algún economista dijo por ahí vamos a tener ahora el ministro hacienda que tampoco va a aplicar políticas fiscales reactivadoras bajo ningún punto o sea yo creo que la economía va a venir va a caer bastante no veo por dónde hay una regulación económica con ese tipo de políticas entonces veo el panorama bastante sombrío excepto que hubiera una capacidad movilizadora tremenda digamos para imponer digamos lo que antiguamente habían abrazado estos mismos dirigentes que habían hecho suyas las banderas de NOMAFP habían hecho suyas el programa en la elección anterior entonces no se ve para nada auspicioso digamos este año y va a ser una disputa indudablemente que es probable que en el equipo político haya algún nivel de discrepancias pero pero por lo menos el el presidente electo en algunas maneras bastante es bastante yo diría cuesta convencerlo digamos no fue fácil digamos que se sumara al retiro de los fondos de pensiones entonces yo veo con con cierta o sea con mucha preocupación el desenvolvimiento del de lo que viene digamos de este gobierno en el cual teníamos mucha tenemos mucha esperanza al menos se comprometieron a respaldar la la convención y una de la de la cuestiones que pueden ser bastante optimistas es que la convención tenga digamos una influencia y los resultados sean halagüeños digamos para las políticas que se necesitan en este país tanto en materia de pensiones de salud y de educación pero con con gente como Mario Marcel que recuerden que fue director de presupuesto tiene una experiencia tiene una postura no veo por dónde y además para 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 por lo menos y para un mercado siendo cierta tranquilidad pero una tranquilidad una tranquilidad que que le conviene a los empresarios es la verdad y hay que decirla con toda su vida la cosa de los mercados y ha sido muy muy notable no te corres seis no muchos días atrás medio 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 atrás el por ejemplo el la la relación del la salida capital era muy fuerte muy fuerte sí por lo menos sirvió para calmar los mercados digamos que también es una cuestión que hay que tener en cuenta pero estamos para como ellos mismos lo hicieron estamos para cambiar las cosas en este país no pero se tranquiliza en los mercados es que no se asegura ningún cambio hay que hay que tratar de al menos hay que tratar de avanzar pero no es fácil en esto en esta agua es turbulento así que yo creo que no va a ser este ministro de Hacienda no veo que tenga alguna diferencia con los ministros de Hacienda antiguos por ninguna parte aunque como dijo Camila están comprometidos con el programa esa es mi opinión por lo menos bastante clara y sin adornos por eso con eso hay que jugar y seguir bregando así como venimos hace tantos bregando por este tema ya parece que son demasiados años bueno es lo que vamos a seguir haciendo nosotros así es hay que seguir la la ruda hay que ser incaudicable no así es nos ha gustado ya está en el gobierno pasado tuve serias discrepancias con con la gente de la Secretaría de Penición Social cuando hablaban de la FP estatal y tengo un round bastante fuerte con la gente de la Secretaría yo trabajo en el Instituto de Previsión Social entonces tengo ahí unos controles bastante bastante fuertes pero ahora ahora sabía que podían haber mayores posibilidades pero el programa lo refleja claramente digamos que el tema de pensiones digamos pasa sencillamente por seguir por la capitalización individual salvo que digan que se va a discutir como dice Manuel que el propio Boris plantea digamos el gobierno este electo plantea discutir el tema digamos de las pensiones pero lo que parece evidente y lo era evidente para ellos mismos también hoy día no lo es tanto que era irse a un sistema de reparto digamos derechamente como parte de la coordinadora nos queda seguir en la misma en la misma pelea eso es por mi parte bueno no sé si tú quieres decir algo para cerrar tu sesión o son las 8 o 25 eso te quedan 5 minutos por eso lo que tú mismo dijiste bueno les parece que entonces nos despidamos aquí de no solamente esta sesión de análisis de la economía mundial de Chile y sus proyecciones sino que de la escuela también reformas necesarias y bueno queda aquí planteado durante toda la semana los problemas las críticas a eventuales estancamientos y como aquí un cierto Héctor acaba de señalar sus aprehensiones a que se evite hacer las reformas necesarias reformas necesarias decimos está la convención constitucional funcionando donde se va a dar una discusión muy fuerte la discusión parte ahora todavía no se ha dado cierto y y pues está también la ciudadanía el pueblo los pueblos que también no no están en un tenor de espera o de paciencia o de aguante a continuar con los abusos entonces bueno esa es la en la ecuación del inicio de este año pues está todo eso los ministros y ministras que son 14 ministras 10 ministros tendrán que considerar todo eso creo que todo eso contrapesa la eventual como dijo Manuel tozudez de del ministro de hacienda y alguien dijo también por ahí hoy día bueno no todo empieza o termina con este gabinete quien se acuerda de los primeros gabinetes de los últimos gobiernos entonces queremos que no haga crisis este gabinete por esa tensión entre el programa las expectativas que no son expectativas sino que son necesidades urgentes reformas necesarias y y lo que se haga bueno gran cierre el día de hoy con Hugo Facio director de Senda y fundador de Senda seguiremos conversando en siguientes seminarios que a los que invitaremos muchas gracias que tengan un buen verano lo mismo ustedes un abrazo grande un abrazo gracias un abrazo Cristian esperamos seguidiéndote Cristian un abrazo Gracias.